...inseguros que nunca, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con resultados a junio de 2017, realizada por el INEGI. Veamos, el 74.9% de la población adulta en el país considera que vivir en su ciudad es inseguro. Este es el porcentaje más alto desde que el INEGI comenzó a hacer la medición en septiembre de 2013. Vemos aquí como incluso hay un incremento de marzo con respecto a junio. Pero donde quiero llamar la atención es en la percepción que tienen las mujeres sobre este hecho. Es mucho más alta que entre los hombres, 80.2% contra 68.9%. Y en el caso de las mujeres también es el porcentaje más alto desde que el INEGI lleva a cabo esta estadística. La percepción de inseguridad de las 56 ciudades en que se levantó la encuesta es mucho más alta, sigue siendo más alta en Villahermosa, Tabasco, con el 96.6%. Le sigue en segundo lugar Ecatepec, en el Estado de México, y Chilpancingo, Guerrero. Estas tres localidades tienen una percepción de inseguridad superior al 94% y en todos los casos aumentó respecto a marzo de 2017. Prácticamente 90 ciudadanos de cada 100 de esas localidades se sienten inseguros. Los lugares que la población encuestada señaló como los más inseguros son los cajeros automáticos localizados en la vía pública con el 81.3%. Le sigue el transporte público con el casi 74% seguido del banco. Y las calles que habitualmente utiliza la población, 66%. En todos los casos hay un aumento en estos rubros, en todos los casos hay un aumento respecto a marzo de 2017. La percepción de inseguridad en niveles máximos históricos. Y tras permanecer... Y tras permanecer...